¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! ¡Estás disfrutando Jaripeo Extremo! Adictos al peligro, ¿qué han dicho miedo? Hoy tenemos un programón, como ya lo dijo Erick Rojas Y bueno, señoras y señores, vamos a darle continuidad a toda esta gran polémica que se ha alzado Con toda esta jinetada, con ganaderos Bueno, pues la gente que está metida en lo que es el Jaripeo Ranchero Profesional El Jaripeo Ranchero Profesional, su nombre lo dice profesional Tanto jinetes, tanto ganaderos Que lleven toros de reparo y que lleven toros atletas Que jueguen limpio para empezar Primeramente A ver, Marquero, ¿qué debe de llevar un toro? Un toro, sabemos que el Jaripeo no está reglamentado Pero ¿qué es nosotros que hemos andado en el medio? Tú que también has andado en el medio O gente que ha estado en el medio ¿Qué pide o cuáles son los requisitos para que sea un toro de reparo? Primeramente que el toro, sabemos que el toro es noble El toro es dócil también Pero primeramente para que sea un buen toro de reparo, creo yo Y siento yo que debe derivar esas características de ser un toro que juegue, un toro limpio, que no repegue al momento de salir del cajón Para que el jinete luzca también la monta y sea algo espectacular y que la gente lo disfrute, más que nada Cuando hablamos de limpieza, la gente que nos ve por primera vez, cuando se habla de limpieza del toro Es que el toro se preste a una buena monta, que espere al jinete, se puede decir, y que no se repegue en la salida En la salida Que no lastime a los jinetes en los tubos en el arillo de juego Ese es un toro limpio, se puede decir Pero hay toros limpios que saben hacer su jugada y son bravos ¿No? Una bravura Hay bravura, hay bravura Hay toros nobles que cuando tiran a sus jinetes se quedan parados O cuando ya no pueden, se quedan ya quietecitos Bueno, en este caso, también hay malilla Hay malilla de parte de, por ejemplo, vamos A veces, no es el ganadero, sino que hay caporal Hay caporales que a veces levantan la mano y el toro no está muy bien centrado Para poder ejecutar la monta, el jinete Cuando es monta de pretal de lanzo, mi estimado Eric Puede, si es un toro que sale a su costado derecho Puede que lastime en la rodilla izquierda al momento de la salida al jinete Y ahí puede aflojar la espuela Puede aflojar la espuela y abandonar la monta Abandonarla, el aumento del trajeteo, el repegón Entonces, no es abandonar la monta, es un repegón automáticamente Pero aquí hay muchos compañeros que dicen que es repegar pero abandonar la monta Ok, perfecto, estoy de acuerdo contigo en esa parte Al momento de ejecutar la monta, la rapidez del jinete ¿Qué tiempo es lo necesario? ¿Cuál sería lo adecuado? ¿Qué tiempo sería lo adecuado para montarle un toro cuando esté centrado y hay que montarlo? ¿O hay que esperar que el jinete se acomode en la chaparrera? Y con mucho respeto le hablo a los jinetes que se encomienden muchas veces Aparte de que se encomendaron al centro ruedo Cada quien tiene su tradición, su estilo de encomendarse No, yo siento que ahí debe de haber malicia Debe de haber malicia también para poder montar y ejecutar una monta Ejecutar una monta, el jinete sí tiene que tener rapidez porque hay toros que son inquietos Toros que son inquietos, que incluso sí se centran Pero el jinete a veces, así como lo dices Se está acomodando la chaparrera, se acomoda la tejana Y si lleva guante, se está acomodando el guante para poder ejecutar la monta Es cuando se pierde la secuencia porque el toro se mueve Así es Y el ganadero Lo importante aquí, vaquero, es de que Quiero decirte que todo eso ha pasado Lo que los jinetes han hecho Le han buscado motivos como hartar al ganadero Como desesperar al ganadero Pues porque por los cajones altos todo empezó y tú lo sabes O sea, mucho más antes, años atrás Vamos a recordar a un jinete oaxaqueño Que en paz descanse el tabito del tule Muy rápido Muy rápido ¿Quién no vio sus montas? Tijereando, corriendo, subiendo, tijereando Muy rápido Joel Lechaucing, uno de los maestros también en la rapidez Si hablamos a nivel República Mexicana ¿Aún hay jinetes así todavía hoy en día? Hay Pero difícilmente ya los ves Porque hay una incomodidad en el cajón, en el lazo Y también los ganaderos Sí, es cierto, ciertamente sí Ahí estoy de acuerdo contigo Pero también cabe recordar que también hubo jinetes Que en esa malicia empezaron a usar espuelas grandes Espuelas grandes, sí Muy altas Por eso es que pasó esto Por lo que los ganaderos ponían estas barreras Se puede decir, jinetes también buscaron lo suyo No estoy en contra de los dos lados Estamos parejos con la crítica Pero viene lo difícil Lo que acabamos de ver en el video anterior Cuando el jinete está listo, espuelas todo Y se decide ya no montar Deja, deja Ahora dime Yo quisiera preguntarle ¿Por qué será? Bueno, vamos Vamos Una cosa Primeramente Siento yo Siento yo que en esa monta Lo comentamos en el programa pasado Tiene que haber responsabilidad Si estamos hablando de un garipeo ranchero Profesional Es donde un jinete dice Bueno, si yo voy a montar Porque la gente me va a ver Quiero lucirme con un toro Vaya Yo no sé por qué tiene que abandonar Una monta Si ya está con las espuelas A menos Que se haya lastimado Antes de Se haya lastimado O que el toro Vamos Que le haya caído al toro Que haya dejado caer la pierna izquierda La pierna derecha Y castigar el toro Y el toro se haya levantado Importunadamente Y lo haya lastimado Sucede Ha sucedido Conclusión de ese tema De que los jinetes no montan ¿Quiere decir que hay una irresponsabilidad Del jinete Si no llegara a montar? Si hay una cierta Pero podemos decir ahí también ¿Será el miedo? O tal vez algo le dice Algo le dice Oye No, no puedo Que lo monte otro Bueno Yo siento que sí se puede Sí se puede Creo que es Es de De seres humanos También decir No puedo montar ahorita Pero decirlo Antes de que me metan Allí estoy de acuerdo Antes de que me metan al cuadro Pero si yo como jefe de Palomilla Voy y mi jinete no monta Hay cambio de jinete Empieza una desconfianza del público Los chiflidos Los botes Decae el jaripeo nuevamente Le cuesta a veces A nosotros que somos cronistas de jaripeo Que hemos estado en eventos De todos los niveles Porque el jaripeo es por niveles Déjame decirte Torneos rancheros De primer nivel De primera fuerza De primera clase Y bueno Prácticamente Como que el locutor El animador El cronista El motivador El jaripeo Pierde secuencia también Es difícil otra vez Que la gente entienda De lo que está pasando en el cajón Cometemos los errores Vaquero Incluyéndome a mí Lo digo Con todo respeto A todos mis colegas cronistas Que a veces No nos damos cuenta Qué pasa en el cajón Andamos otro lado allá Cotorreando con la banda Y mandando saludos Y comiéndonos gente ¿Verdad? Pero no No nos damos cuenta Que a qué hora está listo el cajón Pero ahí va Ahí va Ahí va Porque hay muchos Y yo lo digo así Hay muchos compañeros Que se salen fuera del arillo Yo soy de los que Me quedo Incluso me subo Arriba del cajón Para ver O ya se de frente O sea Por la parte de atrás Del cajón Para ver al toro Cómo está centrado Y cuando el ganadero Levante Levanta el brazo izquierdo Derecho Eso quiere decir Que ya está centrado Bueno el ganadero Siempre va a estar levantando la mano Porque ya quiere Que le monten su toro Pero en el momento Que tú estás diciendo Yo estoy aquí No me busques abajo Porque yo estoy viendo acá Cómo vas a dar El toro ya está preparado Creo que es momento De que tú le caigas Es el momento oportuno Para agarrar Porque también Cabe la malicia De que los cansan A los toros Y ahí el ganadero También digo O sea Es también Un ser humano Y que dice Pues mi toro Se está acabando En el cajón Y ya no va a dar Los mismos reparos Y ya no va a salir Con la fuerza Más con el pretal Le grapa El toro se aprieta muy fuerte Señores Interesante tema Antes de irme al corte Rapidito Producción Por favor Si me lo permiten ¿Qué ganaderías Y jinetes Van a estar En San Antonio De la Cal El día 17 de enero Ahorita le pasamos La información Que mi compa Rayito Se reporte Nada más Saludos Desde Carrita La Luz Dice Saludos A los niños Omar y Daniel De San Antonio De la Cal Saludos Saludos a la señora Chabela Que nos ve Todos los programas No se lo pierde Saludos a todos San Antonio De la Cal Hombre La tierra De la playuda Ya viene la fiesta Que rico Regresámonos Vamos a corte Estos caritos extremos No le cambies Vámonos recio Está confirmado Un lugar lleno De sabor Y tradición Rodeo Crucelis Pizza Una siempre Cerca de usted Estamos en el Estado de México Estado de Morelos Y Ciudad de México Rodeo Crucelis Pizza Atrévase a probarla Próximamente En tu ciudad Contamos con Franquicias disponibles Llámenos 55 38 79 28 61 Síguenos en Facebook Youtube Y en www.rodeocrucelispizza.com.mx Una empresa 100% Mexicana No es una ficción Es una nueva realidad Que brilla Pegasos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca Del rayito de San Antonio La palomilla más joven Con grandes éxitos Que han sido anotados En su trayectoria En el 2011 Les puntaron Desafiando Desafiando las graderías Más importantes Contrataciones Con el hombre que guía sus pasos Rojito de San Antonio Teléfono 951 194 26 23 Síguenos en Facebook La palomilla Pegasos de Oaxaca Estás disfrutando Caripeo extremo Los Pegasos de Oaxaca Del acos de Oaxaca Los Pegasos de Oaxaca